El Criador Gilberto Santiago El Criador Gilberto Santiago 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 tenso, en el movimiento de sus riendas allí se ve ligeramente una tensión, cuando ya el recorrido se alarga, el potro se va recostando en una de las riendas y va haciendo un traspié en ese tren posterior, allí nos va desigualando un poco, a medida que va tomando fuerza el potro va desigualando y el tren posterior va perdiendo la armonía de movimiento y entregando puntos. Esta es la cinta azul del primer puesto. Jugamos el potro con el número 4, por favor. Un potro que si bien es cierto, que nos conserva esa marcación de trocha, no tiene... Otro en proceso en la trocha colombiana, Ébano del Maná, el hijo de príncipe de la Macarena de Azucena, abuela materno tango de La Perla, creador Gilberto Santiago, propietario Jason Ramírez, pasta en el amanecer de Jamundí, monta Rodrigo Valencia, cinta azul del primer puesto para sensei de Lamparo, el hijo del encanto en la séptima maravilla de Lamparo, creador y propietario de Lamparo, pasta en el amanecer de Lamparo.